Desde que las universidades suspendieron la docencia presencial por el COVID-19, las autoridades del ITS-Z se prepararon para la virtualidad con la adquisición de equipos de última generación. Hemos estado trabajando, hay un gran equipo técnico en cuanto al área virtual, al área de tecnología, los soportes técnicos y se están haciendo las inversiones. Logramos formar a nuestros 17 coordinadores de carrera, más 354 docentes en tiempo récord en nuestros procesos virtuales. Una de las particularidades de la docencia a distancia es que con un dispositivo tecnológico con conexión a internet, desde cualquier parte del país los estudiantes tienen acceso a los contenidos didácticos, participar de forma activa de las reuniones, ser gestores de las enseñanzas. Una de las ventajas es el ahorro de tiempo y dinero. Sin embargo, las desventajas es que deben cargar con los costos en equipos tecnológicos y factura de internet. Otra ventaja es que tengo mayor ahorro de tiempo, lo cual me permite realizar otras actividades. No todos disponen de internet, no todos disponen de una computadora, un dispositivo eléctrico, para enviar sus asignaciones en el tiempo adecuado. En el presente 4 metas se encuentran matriculados 5.056 alumnos, cursando 498 materias en unas 1.490 aulas virtuales. Los maestros se auxilian de las plataformas Google Teams y ModDot para colgar los recursos didácticos, programación de reuniones, evaluación, examen, así como interacción con los alumnos en las aulas virtuales. Ellos tienen un recurso, que es el material didáctico, que consta de un material escrito en PDF y también puede tener video. En la actualidad continuamos con la modalidad virtual. El Community College cuenta con una oferta curricular de 27 carreras distribuidas en 7 áreas, salud, informática, artes, hostelería, construcción, industria y electromecánica. Para Tres Noticias, Roberto Brito.